¿Cómo hacer respiración diafragmática o respiración baja de yoga? Puedes hacerla recostado, parado o sentado. Es más fácil recostar boca arriba. Primero vas a colocar tus manos en el abdomen. Luego vas a inhalar y llevar el aire hacia abajo. Vas a sentir como tu abdomen se expande. Luego vas a exhalar. Sentí como tu abdomen se retrae y se relaja. ¿Pero qué es lo que sucede? Tenemos tres tipos de respiración. Respiración alta o clavicular, respiración media o intercostal, o respiración baja y diafragmática. Esta es la que utilizaremos. Al inhalar, el diafragma baja y empuja los órganos hacia abajo. Por eso el abdomen se expande. Al exhalar, el diafragma sube. Por eso sentimos como el abdomen se retrae. Es así de simple. Practicalo y te va a salir.